y listo, empeza yo no grabo eh, yo estoy grabando bueno gente, bienvenidos a otra de las curiosidades de terror bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de terror ya bienvenidos a todos a un nuevo episodio de las curiosidades de terraria así que esta vez hoy vamos a ver un temita más bien un poquito más principiante porque no todos usan estas cosas de las que es lo que sigue Teleferni? plantas plantas, así que vamos a empezar primero con una curiosidad acerca de las hojas de agua que como saben cambió en la 1.2.3 y Teleferni se transforma en Triton porque tiene fusionada la concha de Neptuno bueno y como ven acá tenemos algo muy raro notan que el cielo no está lloviendo, no está lloviendo para nada y sin embargo, no sé si se ve bien las hojas de agua están crecidas y tienen las semillas disponibles para recoger ¿qué es lo que pasa? esto es porque están desde la versión anterior o una más antigua y si ya habían crecido con la, para mostrar esto de las semillas se queda así, es como que se queda adherido ahora, ¿qué pasa si nosotros las renovamos o vemos que una crece y no está lloviendo? pues bueno, se va a aplicar las reglas de la 1.2.3 y como ven exactamente entre Teleferni y yo bueno, yo no porque soy visible a ver, ahí se me ve justito comienza a llover, justito cuando trato de explicar pero bueno, la plantita esta que tenía yo al lado y no estaba con las semillas disponibles es decir, esta era una planta actualizada así que lo único que hay que hacer es renovar las plantas es decir, arrancar las que ya están crecidas y ya van a estar actualizadas para la próxima vez que las plantemos así que, bueno esto es porque ahora crecen en lluvia nada más y para de llover no crecen más y si tenemos la suerte de que si para de llover a lo mejor vemos que se desactivan todas y el efecto desaparece no sé, vamos a verlo o sea, lo que tiene ahora es que cuando va a llover van a estar disponibles las semillas o sea, la planta va a crecer pero no van a estar disponibles las semillas claro, eso es lo que pasa y bueno, eso es el pequeño bugcito que hay de la versión anterior así que, ¿qué te parece Teleferni ahora de hablar un poquito de los cultivos de los árboles? ah, yo creo el de los resplandor de fuego no, mentira vamos a los árboles bueno, mucha gente, muchos principiantes se deben preguntar ¿cómo plantar árboles? ¿no? bueno, es simple para plantar este tipo de árboles los árboles comunes directamente siempre siempre si tal es un árbol te vas a ganar una bellota bueno, en este caso no no gané ninguna bellota ah, ahí está una bellota se planta la bellota y sale este pimpollo tienen que estar bastante separadas las plantuelas y así van a crecer nuestros árboles y bueno lo mismo sucede con la de madera de selva que es la Rich Magohani que todavía no se tradujo que en vez de en realidad no crece con bellotas crece directamente con la semilla que te dan en la tierra que es la semilla de césped de selva es decir vos la plantas en lodo y se va a ir expandiendo y ahí van a ir creciendo árboles plantas claro solo es automático de alguna forma plantas la semilla se expande a ver acá tenemos mierda viene un Weaver no vamos a matarlo de la forma rápida no vamos a torturar nada a ver Teleferny seguime que acá vamos a ver no sé si se expandió mucho pero bueno acá hay unas cantidades importantes de lodo y acá hay una semilla plantada como ven crecieron algunas plantas pero tardan más en crecer los árboles de Rich Magohani así que Magohani Magohani bueno que diferencia hay entre estas dos entre estas dos maderas bueno para empezar en el tema de principiantes la Magohani es un poco más resistente que la madera normal pero puede ser un poquito más difícil de conseguir al principio aunque realmente si ya tenés una semillita sola que es lo que hice con esto planté una semilla y miren todo lo que se expandió y se van a seguir expandiendo pueden ya hacer todo un campo con una sola semilla más semillas pueden ayudar a expandirlo pero no es tan necesario así que bueno bueno ya terminando el tema vamos a cambiar de tema nos vamos de los árboles y vamos con seguimos con las plantas y en esta ocasión vamos a ir con los resplandores de fuego muchos saben la forma en la que crecen estas plantitas pero otros no estas plantitas como ven crecen en la lava exactamente crecen en la lava cosa que es algo bastante extraña así que bueno esto significa que la planta sí o sí tiene que estar alimentada por una basecita de agua y nos está matando los aldeanos no sé por qué no importa y al tener que estar plantadas en esto puede ser un pequeño inconveniente ¿no? porque conseguir el resplandor de fuego es bastante difícil muy complicado y haciendo conseguir la semilla todavía un poco más difícil aunque bueno una vez que se tienen una ya se puede garantizar una expansión de las semillas bueno ahora vamos a ir con una de las plantas más complicadas de conseguir va la más complicada la mala hierba acá tenemos una plantación acá a la derecha como ven acá está explotado eso fue una explosión de payaso que ahora no rompen bloques ja y como pueden ver la mala hierba cuando a ver ya que el teléfono está grabando agarra una de mala hierba una crecidita una crecidita para que agarra ahora si buscas el item en el inventario vas a ver que la mala hierba tiene toda esa ramita y tiene como dos cositas medias blanquitas y como ven cuando está acá en la maceta no se ven esas dos cositas blancas significa que no está lista para dar las semillas exacto cuando podemos ver estas semillitas del eferno solamente en la luna sangrienta exactamente por lo que la convierte en la semilla más difícil de todas de conseguir no sé si tendré ah si acá hay algunas semillas si 99 tenemos si hay un montón hay un teleferno y las va a mostrar en ese cofre que está ahí parado en medio de la nada y bueno tenemos unas cuantas porque aprovechamos este server es veterano pero bueno así que hablamos últimamente por última cosa de de las plantas bueno yo después voy a explicar esto de la del link root y la otra aunque no hace falta realmente porque estas son curiosidades especiales de las plantas así que explicanos un poquito de la moon glow bueno la luz de luna es una planta que crece en la selva que allí no es muy complicada conseguirla la verdad es bastante común pero tiene una característica en especial que crece solamente de noche ¿es así? si crece de noche eso es por el hombre así que como ven emiten un pequeño brillo está está muy bonita la planta también como decoración además es buena para pociones claro y mira vamos a hacer una prueba que después la vamos a hacer con todas ya que ya terminamos con las plantas vamos a ver para qué sirven estas plantas porque muchos se preguntarán para qué sirven así que vamos a preguntarle al guía más que nada sirve para pociones poción de regeneración de maná poción de poder mágico poción del espiálogo y la invisibilidad y la invisibilidad exactamente la de mala hierba porción de gravedad de espinas y de batalla y de poder mágico la verdad son muy útiles y está bueno hacer granjas con estas con estas plantas para por si uno necesita no sé invocar un boss y necesitar alguna que otra alguna que otra poción la verdad que es recontra útil vamos a ver ahora la hoja de agua para qué nos sirve a ver cole vamos a ver para qué nos sirve la hoja de agua poción de piel obsidiana poción de agallas y poción de caminando sobre el agua básicamente con cosas que tienen que ver con la inmersión o con el agua no es así sí y por si se preguntan en esta nueva versión 1.2.3 ya salieron las semillas de la crimson las podemos adquirir matando al ojo de tulu en un mundo de crimson que puede expandir la crimson por fin en semillas así que este temita de las plantas puede ser útil para pociones así que les invito a pasarse por los videos de las granjas de tutoriales las granjas de tutoriales las granjas de tutoriales que son todos muy útiles de pociones que explico todas todas las pociones todas no me salteo ninguna todavía no está subida del todo pero bueno poco a poco las vamos a ir explicando así que nada más que decir en este video ¿no Telefreni? nada más nos vemos en la siguiente cosa que subamos nos vemos Charito Chau 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 ch